María Teresa Cruz Caravaggio Cuéntenos la denuncia que usted quiere hacer María Teresa Vine aquí a la gobernación ya, ¿cómo es que se llama? La de aquí Doña Luisa Doña Luisa de la Mota dio un camión de funda a todos y que estaba allí pero hoy nos toca el plan social y es por guagua que la están sacando para los que son ricos los pobres que se jodan En el plan social las fundas que están llegando allá de alimentos no se le están dando a los pobres Vaya a verlo, en que fíjese usted lo que estoy hablando ahora mismo que no, que no se sabe cuándo nos lo van a dar a nosotros y yo tengo para decirle que si yo ella sabe si hay gente que no tenga la comida y están ahí entonces ¿cómo quiere que el partido adelante? no va a adelantar si ellos mismos los que están adentro se roban lo que están dando ¿Habla usted con la directora del plan social? Sí, dijo que no, que eso es para la gente que le toca en guagua en guagua ¿En guagua lo están sacando las reacciones? Claro, todo en guagua entonces nosotros que somos más que somos de ellos no nos la dan a los que son lambones se la están dando entonces Luisa de la Mostra me gusta lo de ella porque todo lo da se depende de todo ayer la dio hoy vine de barrio porque la dio ayer porque sabe que cuando venga el miércoles me toca a mí Repítanos su nombre María Teresa Cruz Caraballo ¿Dónde vive usted María Teresa? En la cajulla Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!